Música Porque yo voy a estar en tus sueños y por siempre seré mi amor bueno Música Amor, 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 te vas a recordar 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 Seguirá siendo tu ruego, mi bien extrañarás, todo se lo pondrá un deseo de otros mundos, pero yo sé que en tu recuerdo llamarás a otro amor, por mi nombre te saldrá, que ninguno es el hombre. Amor, 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 me merece el recuerdo, amor, 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 tu gran harina, amor, 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 mi bien extrañarás, amor, 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 por mi nombre te saldrá, que. Cada segundo podrá ofrecer de otros ángulos, pero yo seguiré en tu recuerdo. Cada razón tu amor, por mi nombre te sabrás, que ninguno es el hombre. Amor, 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 me das igualar. Amor, 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 por la dignidad. Amor, 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 con quien me olvidarás. Amor, 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 si eres una familia. Amor, 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 si eres una familia.